El 83% de los usuarios de cigarrillos electrónicos han dejado de fumar tabaco por completo y un 93% de ellos son ex fumadores de más de 30 años que quieren abandonar el hábito de fumar tabaco. Así lo manifiesta una encuesta de Sigma 2 presentada hoy para analizar el perfil del vapeador en España. Y en cuanto a los impulsores de uso de cigarrillos electrónicos, fundamentalmente se centran, por una parte, en cuestiones o en ideas que tienen que ver con un cambio en el estilo de vida, orientado a la mejora de la salud, La encuesta señala que casi el 82% de los usuarios de cigarrillos electrónicos y vapeadores los usan a diario, principalmente en el hogar y en otros entornos donde está permitido para reducir su consumo diario de tabaco. Hemos llegado a escuchar que la principal motivación de los usuarios es poder utilizar estos dispositivos donde no pueden fumar. Pues no, la principal razón para iniciarse en el vapeo, según esta encuesta, es con un 40,7% es dejar de fumar y un 31,2% es mejorar la salud. Los resultados de la encuesta se han presentado en un encuentro virtual en el que representantes de los empresarios, usuarios de vaporizadores y cigarrillos electrónicos han criticado el poco apoyo que reciben por parte de las autoridades sanitarias españolas frente al apoyo de otros países más avanzados en la lucha contra el tabaquismo, como Francia o Reino Unido. Es que no desinformen a la ciudadanía. Es verdad que fumar mata, pero vapear no mata. Solo en España somos cientos de miles las personas que hemos conseguido dejar de fumar gracias a esta tecnología disruptiva. Por último, los expertos que han participado en el encuentro han pedido al Ministerio de Sanidad que copie las estrategias de países como Reino Unido, Grecia, Nueva Zelanda o Francia e integre a los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores en las estrategias de lucha contra el tabaquismo.